Llevemos la casa. Ya lo tengo claro, pero es hora del adiós. No sé por qué el tiempo yo dejé pasar. Siempre intentaba la fuerza interior en mí. Al fin, allá. Solo quiero amar, pues todo empieza ahí. En su corazón me encontrarán. Yo sé que pueden ver quién soy en realidad. Y así verán que este es mi lugar. Nunca creyó que era un verdadero pitufo. Pero fue la pitufo más auténtica de todos. La Pitufa ¡Gracias!